Y llegó Contigo descubrí lo mucho que es amar Contigo era mi ilusión que se iba a cuidar Contigo no temer que el amor es real Contigo descubrí que me hicieras sin ti No son iguales si no estabas junto a mí Me haces tanta falta si no estás aquí Te juro que te quiero y yo ya no puedo Usar este recuerdo y que yo te quiero Y tú te llamas a lejos tú eras mi cielo Tan solo quiero verte y estar contigo Cuando estabas frente tuviste la vida Me siento solo sin ti y yo estoy perdido Solo contigo Y escúchala Publicidades La Cabra En Los Ángeles, California Contigo descubrí lo mucho que es amar Contigo era mi ilusión que se iba a cuidar Contigo aprendí que el amor es real Contigo descubrí que me hicieras sin ti No son iguales si no estabas junto a mí Me haces tanta falta si no estabas aquí Te juro que te quiero y yo ya no puedo Usar este recuerdo y que yo te quiero Te juro que te llamas a lejos tú eras mi cielo Tan solo quiero verte y estar contigo Cuando estabas frente tuviste la vida Me siento solo sin ti y yo estoy perdido Solo contigo Solo contigo Solo contigo Solo contigo Y llegó Y llegó Y llegó Música Y venga el sabor para Paz Boy y toda la organización, padrinos de la cumbia Música 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 Gracias por ver el video.